El ídolo de la música, José José, se casó en 1974 con la modelo y actriz mexicana Ana Elena Noreña, mejor conocida como Anel. Producto de esa relación nacieron José Francisco Carmelo Augusto, mejor conocido como José Joel y Marisol Estrella Ortiz Noreña. Sus dos hijos mayores también buscaron abrirse camino en el mundo del entretenimiento. Y en el caso de José Joel, se dedicó al teatro musical en México en 1988. En el 2005 José José y su hijo mayor estuvieron distanciados por unas declaraciones que hizo Joel a la prensa, donde aseguraba que su padre no lo ayudaba en su carrera. Afortunadamente en el 2008 hicieron las pases. José Joel, hijo mayor. Joel grabó con su padre el tema La Fuerza de la Sangre y realizaron una exitosa gira por todo México. En la actualidad, el hijo mayor de José José continúa realizando presentaciones en diferentes locales en México y conduce un programa de radio que se llama Mejor que Ayer. Recientemente, José Joel demostró su profesionalismo, pues a pesar del dolor por el que estaba atravesando ante la muerte de su padre, el joven viajó desde Miami hacia México para cumplir con una presentación que ya tenía programada. Marisol Sosa, su segunda hija. Marisol también canta y actúa. Al igual que su hermano, realiza presentaciones en varios centros en México interpretando temas de su padre. En la actualidad, está casada con su manager, Xavier Orozco, y tiene una hija que acaba de cumplir un año. Precisamente fue en la celebración que le hacían a la pequeña nieta de José José que se enteraron del fallecimiento de su padre. Sarita Sosa Salazar, tercera hija de José José. En el año 1995, después de rehabilitarse la serie de la música, José José se casó con la cubana Sarita Salazar, quien fue su esposa hasta el momento de su muerte. Con Sarita Salazar, José José tuvo a su hija menor, Sarita Sosa, el 22 de julio de 1995. A sus 24 años, Sarita ya es una mujer casada y madre de una niña. También fue ella quien tuvo bajo sus cuidados a José José. Según informó Sarita, fue ella quien estuvo con su padre en el momento de su muerte.